La Asamblea Popular Nacional de China ha aprobado un plan de reorganización institucional que busca mejorar la eficiencia del gobierno, haciendo que esté más orientado a los servicios. Esto incluye la fusión de la Comisión de Regulación Bancaria y la Comisión de Regulación de Seguros en una sola entidad. Ampliamos la información. La nueva Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros está diseñada para solucionar el solapamiento de funciones y acabar con posibles vacíos regulatorios. El objetivo de la nueva Comisión es garantizar un desarrollo legítimo y estable, así como evitar riesgos financieros sistémicos. Es beneficioso para el control de la política fiscal nacional. También propicia la formulación de una política unificada y de medidas para la protección contra riesgos financieros. Tendremos una mayor protección en inversión y en gestión financiera. Varios expertos indican que esta reforma se produce en un momento crucial. También se espera que proteja mejor los derechos de los consumidores financieros y que aclare aún más las responsabilidades entre diferentes supervisiones. El sistema financiero de China ha crecido rápidamente tanto en tamaño como en complejidad y se ha convertido en el mayor del mundo con activos financieros cercanos al 470% de su PIB, según el Fondo Monetario Internacional. Creo que actualmente el reto es cómo satisfacer mejor las necesidades de nuestro país para desarrollar la economía real y reforzar la reforma estructural general y lograr un sistema de servicios financieros sólido, al mismo tiempo que construimos un sistema regulatorio financiero más fuerte. En el informe sobre la labor del gobierno de este año se destacó que para acelerar la reforma del sistema financiero se apoyará a las instituciones financieras para que incrementen los servicios financieros inclusivos, estandaricen el desarrollo de las instituciones financieras locales de tamaño pequeño y meriano y se centren en solucionar los problemas de financiación. CGTN en español.